En una cátedra de calidad futbolística, de diseño táctico, de punto honor, el Barcelona no solamente le gana como aquí lo afirmé y lo predije al igual que Don Jorge Pietrasanta, el Barcelona humilla, entierra a un Real Madrid que esta temporada Don Jorge Pietrasanta, esta temporada ha sido un equipo chiquitito. Ha sido un equipo chico efectivamente, el Real Madrid hay en el arranque un penal que no le marcan, pero en el segundo tiempo termina siendo contundente el Barcelona en los últimos cinco clásicos españoles en este tipo de eventos el señor Suárez les ha hecho siete goles. Esta es clave, ¿no? Y otra que tiene Ter Stegen a Vinicius que para mí es el mejor jugador del Real Madrid también. Aquí la vamos a ver. Adiós, le dice a Piqué, ya se lo ha dicho a Busquets y luego la pelota tiro de esquina. Qué bien Ter Stegen hoy, hay muchas dudas si Vinicius realmente es un jugador maduro o para el Real Madrid. Don Ángel García Torraño, ¿qué sucedió hoy en el partido para usted? El primer gol de Melea aparece por izquierda, después aparece por derecha para convertir el segundo gol, el Barcelona, primero lo había hecho un Suárez, Marcelo ahí decía, bueno no puede ser, el mejor futbolista de Vinicius del Madrid. Mientras vemos las imágenes para no empezarnos a confundir, el penal es clarísimo, la definición es extraordinaria de Suárez. Y ese 0-3 contundente, el de Ida había terminado uno por uno. Yoshi, nada más, ya hablen lo que quieran, digan lo que quieran, mientras vemos los números de Suárez, traten de ser objetivos, se los voy a pedir, para que no se vuelva un programa de ustedes dos, nada más. ¿Y me lo necesitas pedir? Si no, si se los tengo que pedir. ¿Me necesitas pedir ese objetivo? Acaba de decir Álvaro Morales, Álvaro Morales, conductor de este programa, acaba de decir, calidad futbolística, vámonos por partes, el Madrid no gana hoy el partido, y no hay disculpa, lo perdió, no hay ninguna disculpa, el Madrid no lo gana hoy, porque le faltó contundencia. El Barcelona, cuando hace su primer gol, había disparado una vez a puerta. Benzema se perdió una clarísima, que para la calidad de Benzema tiene que ser gol. Vinicius, que decía también, Álvaro Morales, el conductor otra vez, decía que si tenía calidad para estar en Madrid, me parece que sí, ahí se anotó. El problema es que no concretó. Tuvo mayor posesión de pelota el Madrid. Hay un penal que no se le sanciona al Madrid. Ya lo dije, ya lo dije. Porque los equipos grandes, porque le están diciendo chiquito, los equipos grandes, para estar en la semifinal, y para estar en la siguiente ronda de la Champions, y ser el campeón de la Champions, no es. Desde el 2014 no gana nada acá. Y seguramente la Liga la pierde el fin de semana. No lo dudo, pero yo dije que el Barcelona no va a ganar. Esta temporada es un equipo chico. Uno grande como el Real Madrid se comporta como esta temporada es chico. Lo que sí es que si van a analizar hoy el partido, no fue un equipo chico. Fue un equipo que no supo aprovechar las cosas que hizo bien. Mira, si te echas otra, ya son justificaciones. No, no estoy justificando. Lo pierde y lo pierde bien. Contra el Barcelona, perder en tu casa por diferencia de tres es imperdonable. Imperdonable. Ahora, el madridismo no se conforma con una copa. Ojalá y no gane nada. No merece ganar nada. Se han hecho muy mal las cosas. Porque ha sido un equipo chico esta temporada. Dejar que se fuera Cristiano lo han hecho mal. El permitirle a Bale que haga sus berrinches y que esté leccionado y que juegue cuando quiera. Mal. El no haber buscado un segundo de la hicieron. Arrancó Álvaro Ligiano, que era un equipo chico. Mal. Tú dices, mal, 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 mal. Nada más que analicen el partido. Así esta temporada. Analicen el partido. Pues ahí está el análisis del partido. Ahí te vas. ¿Viste el segundo tiempo? ¿Lo viste? Sí, también lo vi. Mayor posesión y eficacia de... Bueno, aplastaron al Real Madrid. Segundo tiempo. Qué mal ves el fútbol, Pietrasanta. Qué mal lo ves, caramba. Me vas a decir que no. Vas a hablar del resultado. Durante 20 minutos no los aplastaron. Vas a hablar del resultado. Lo aplastaron al Real Madrid. Sí, durante 20 minutos. Lo eliminaron. Lo humillaron. Sí. El funcionamiento del Madrid no fue malo. El tema es que no la... El primer tiempo debieron poder haberse puesto arriba en el marcador y no lo hicieron. Si nada más me hablan del marcador, hablemos de un niño de dos años para que se siente que aquí ganó el Barcelona a tercero. Yo he dejado hablar a Ángel García Toraño porque entiendo su dolor, entiendo su frustración, entiendo sus complejos sobre toda esta temporada que ha pasado con el Real Madrid. Yo comprendo. Por eso he dejado que este pollo degollado siga caminando. No sé si ya se dio cuenta que está degollado junto con el Real Madrid. Pero se sigue moviendo. Por eso lo dejé tranquilamente caminar. Hoy, cuando vamos a revisar las redes sociales, póngame las redes sociales para que salgamos de eso. Así lo vivió Chavo 8-5. Chad Johnson dice, Vinicius está ganando cada duelo individual. Sin duda va a anotar pronto. Pues no anotó nunca. Lo ve mejor, Chad Johnson. Suárez anotó otra vez. Vinicius ha sido muy desafortunado en muchas oportunidades. Ah, pero rayos, es muy emocionante verlo. Y entonces, y luego, Chad Johnson, Guau Suárez hace un hat-trick tras anotar su penal. Messi fue muy considerado al dejarlo cobrar. Hablas mucho del arbitraje. Ahora voy a hablar yo. Calla y escucha. Ahora voy a hablar yo. Con Jorge Petra Santa siempre hemos... He tratado de enseñarle a Ángel García Toraño. Ahora sí. Si vamos a echar chistes tan temprano me dicen. Porque no es hora de chistes, son las 4 o 6. Si van a echarse chistes, váyanme diciendo. Eso es un buen chiste. Eso es un buen chiste. Está muerto, míralo. Pero es que no ha dejado de hablar en seis minutos como pollo degollado. Sigue caminando, pero no se ha dado cuenta que ya perdió la cabeza. Ha empezado a descalificarnos Ángel García Toraño. Yo he tratado de enseñarle que... Atorcha este. Para mí la objetividad no existe. Lo que existe es una subjetividad argumentada. Y yo siempre estoy preparado y siempre traigo argumentos. Y soy uno de los top. Y por eso me junto con don Jorge Petra Santa. Gracias. Que hoy tenemos más que la razón. Porque predijimos este resultado. Yo también lo predije. No solamente en cuanto a quién iba a ganar, sino por cuántos goles de diferencia. Hoy se equivoca el Real Madrid en muchísimas cosas. Y se equivoca Solari. Yo sé que el señor, don Ángel García Toraño, estaba medio viendo de reojo el primer tiempo porque tenía otros compromisos en capitanes. Pero el mandarle a Casemiro a una marca personal a Lionel Messi fue una de las mayores equivocaciones que tuvo hoy el Real Madrid. Dos. ¿En qué tiempo? Solari en el primer tiempo. Ah, pues no vi que hiciera nada el Barcelona en el primer tiempo. Sigue hablando. No, pues también. No deja hablar. Saca los números. Está muerto. Dime cuántas veces llegó el Barcelona en el primer tiempo. N, voy a terminar. Yo te dejé hablar. No, pues es que vas a hacer un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro. Te he dejado hablar. Punto y coma. Lo que no quiere llegar Ángel García Toraño es que este equipo del Real Madrid, de esta temporada, sin el mejor jugador de la historia como Cristiano Ronaldo, se ha comportado esta temporada como un equipo chiquitito. Yo voy a hacer las siguientes preguntas. Las, quiero compartirlas con don Jorge Petrasanta porque don Jorge y yo, aunque él sea de la Chivas y yo ahora sea de la América, sabemos ver el fútbol. En esta mesa sabemos ver el fútbol. ¿Dónde está Luka Modric, el balón de oro? ¿Es Vinicius realmente un jugador para el Real Madrid? ¿Es Karim Benzema un goleador del Real Madrid más por tiempo que por la cantidad y por calidad? ¿Por qué está un tipo de cien millones? ¿De quién es la culpa que haya un tipo de cien millones en el banquillo? ¿Qué pasó con Isco? ¿Qué pasa con Marcelo? ¿Qué va a pasar con Florentino? ¿Qué va a pasar con su orejita? Esas preguntas y estos argumentos sí los analizamos porque el madridismo no los quiere ver. Porque son muchas preguntas que tienen casi todas ellas una respuesta inmediata. Y cuando tienen respuesta inmediata no puedes entender cómo es más allá de su nariz. No se den cuenta muchos que están involucrados en este tipo de decisiones para cambiarlas y para hacer de este Real Madrid lo que ha sido durante toda su historia y no arrastrar el prestigio como lo está haciendo actualmente y como durante 20 minutos del segundo tiempo lo hizo este equipo merengue. Lo que le mandaron hoy a Casemiro terminó desesperado al grado de que termina cometiendo un penal clarísimo que ni reclama. Ni reclama ¿Por qué? Por la desesperación. Este es el Real Madrid de Florentino. Este es el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo que aunque digan que no lo siguen extrañando y lo van a extrañar siempre. Aunque fuera un gordote Isco tendría que estar en la cancha. No lo es porque eso están poniendo ahora de pretexto para que ni siquiera lo convoquen. Lo de Marcelo es que es mejor reguilón. Por favor no me vengan con esas tonterías. Tienen a uno de los mejores laterales de toda la historia. Solari lo tiene que levantar. Y lo dejan en la banca. Yo pregunto a Ángel García Toraño que él asegura que ve el fútbol mejor, qué sé yo, que los vende humos o que los vende hielo esquimales o los vende espejos. ¿Cómo reaccionó o por qué el Real Madrid no pudo neutralizar esta forma flexible del Barcelona de un 4-3-3 a un 4-4-2 tan flexible y mutante durante el partido? ¿Qué pasó, don Ángel García Toraño? Explíquenos que usted sí ve el fútbol. Vámonos por partes. Hoy el Barcelona acaba ganando el partido como generalmente lo ganaba el Madrid a contraataques. Vámonos con calmita. Entiendo lo de Marcelo. Vamos por la línea defensiva si quieren. Reguilón fue el mejor futbolista junto con Vinicius del Madrid hoy. Fue el mejor. Ah, ¿sí? Sí, para mí. Pueden llegar mil veces. Las situaciones que la metas fueron los mejores. Fácil. Fueron los mejores. Como futbolista y en esa posición no me vengas que es mejor que Marcelo. O sea, ¿sabes cuál es la definición de Marcelo ahorita? Porque entonces me vas a hacer pensar que no sabes nada de fútbol. Y yo te voy a decir una cosa. Yo no soy de los que pierden memoria de lo que le da un futbolista a su equipo. Marcelo le ha dado muchísimo al Madrid. Es el problema de la industria del fútbol. Marcelo se quiere ir del Madrid. Viven del pasado. Es como se quiso el Cristiano Ronaldo. Está muy sencillo. ¿Qué le pasa al Madrid? ¿Qué le pasa al Madrid? Que no está Cristiano Ronaldo. El futbolista que sacaba al Madrid de estos apursos. El primero en decirlo. No. Y dijo. No, 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 no. Es el primero en decirlo. Les voy a decir una cosa. Luego nos vemos otros pruebas para copiar. Díganme. 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 Qué bueno que hay bar. Díganme. También le dice que Nico Benedetti fue el primero en decir que era media punta pero dijo que jugaba por otro lado. Díganme, 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 Díganme lo que quieran. Mentiroso no soy. Y se los aclaro de una vez. Búsquenlo. Y quédense de aquí al próximo domingo. A ver si encuentran que no fui yo el primero en decir que lo de Cristiano Ronaldo iba a provocar que el Madrid no ganara nada. Y lo sostengo. Segundo. O sea, ya que haya sido el primero que dijo que iban a extrañar más a Cristiano que al revés. Fuiste tú. Y también fíjate que dije que se fuera Zidane. Eso sí lo dije. Que se fuera Zidane lo dije. Eso sí me consta. También fui que dije lo de Zidane. Y sabes qué, el problema es que no tienen un técnico para poder dirigir a un grupo de futbolistas. Déjeme terminar, por favor. A un grupo de futbolistas como Bale que hace lo que se le pega la gana, que rinde cuando quiera, que juega cuando quiera. Y cuando... Ángel. Ha pasado que ningún futbolista... Hoy el Barcelona le ganó bien, muy bien, al Real Madrid. Lo humilló. Ya explicó. Esa metamorfosis que tenía en su 4-4-2 a 4-3-3 y que lo hacía variable todo el tiempo. La manera en que se incorporaba Rakitic para neutralizar el medio campo del Real Madrid es increíble. Es increíble. No lo neutralizó. Porque Luka Modric, ¿dónde estuvo? Tony Kroos, sus disparitos. No gritar más va a ser. ¿Qué quieres? No gritar más va a ser que no pueda yo seguir contestando. Es que ya me desesperaste. Dame qué jugada... Ya me desesperaste. Dime qué jugada hizo el Barcelona. Los goles fueron en contraataque. ¿Quién tuvo posesión de pelota? ¿Quién llegó? ¿Quién tuvo profundidad? La tuvo el Madrid. A ver. Es que te choca que hablemos de hacer un... A ver, siempre vengo sin preparar. Esto se gana con golecitos. Sí, siete jugadas del Barcelona. Punto. Siete jugadas del Barcelona, incluyendo los tres goles. A ver, y tú carlas tanto del arbitraje. ¿Por qué no dices que al minuto 14 hay un penalti? Yo lo dije, ¿eh? Lo dijo Pietro Santa. Ah, no lo más lo digan, análícenlo. Pero si estoy diciendo que era un penal que no le consideraron. ¿Pero cómo se van a quejar ustedes del arbitraje? Cuando iba el 1-0, cuando iba el 1-0, las dos llegadas más importantes del partido las tiene el Madrid. A ver. Antes de que hicieran gol el Barcelona, también las tiene el Madrid. Ganó en el Barcelona, ganó en el Barcelona. Perdóname. Pero si están satisfechos con el juego del Barcelona, colectivamente, es de los peores que le visió. Con los ojos que tiene el Barcelona. Quiero ofrecerle una disculpa a don Ángel García, tu año por adelantado. Vinicius al 67. Pero le voy a pedir perdón con ser sinvergüenza. Al 37 reglón. ¿Cómo se quejan de un arbitraje cuando en la jornada anterior de liga le regalan uno a Vinicius? Y Solares sale a decir, claro, tú no puedes quejarte del arbitraje cuando la temporada pasada, y estos son argumentos, calla y escúchame, estos son argumentos, acuchillan a la Juve, acuchillan al Bayern Múnich, acuchillan al Liverpool, porque lo acuchillaron. Hoy, a pesar del arbitraje, porque se tuvieron que ir por lo menos cuatro expulsados del Real Madrid, hoy a pesar del arbitraje, el Barcelona les dijo a los madridistas, yo Barcelona soy tu padre. No, el campeón de las Champions es el Madrid. Ese es el papá, hijo. Y, ese es el papá. Si se quejan de que grito, hablar más bajito no te hace más culo. No, nada más rápido. Nada más rápido. Nada más rápido. Nada más rápido. La industria, ¿verdad? Es que, después de eso, ¿quién fue la figura del Barcelona? Rápido. Rakitic. No, es cierto, fue Ter Stegen. Dembele. No, no, pero, yo pensé que te referías al campo. No, bueno, es que también lo dije, Ter Stegen saca sobre todo una... que fue clave en el partido. Lo dije o no lo dije. Pero es que ustedes tratan a los porteros como si no fueran parte del equipo de repente. ¿Cuál es tu análisis del partido? No, espérame tantito, que pasa que tú empiezas a leer. Vinicius, sí, Vinicius. Ok, yo también leo, mira, sin ponerme los lentes a lo mejor estoy mal. Minuto 50, Dembele con el servicio, dispara Luis Suárez, gol. Primera llegada de Barcelona. Minuto 69, Dembele con el servicio de Villabarán, autogol. Minuto 73, cobra Luis Suárez, pan en caso, gol. Yo leo eso, eso leo. Esa la del pan en caso. Ahí está. ¿Cuál es la primera? Minuto 50. ¿Y qué dije? ¿Qué dije? Segundo tiempo, ¿qué dije? Quiero que Ángel García Torraño, ya que viene aquí a examinarnos, y cuando lo examinamos a él, siempre reprueba. Ángel García Torraño, en tus apuntes, porque veo que ahora sí apuntaste por primera vez algo en tu vida. Aquí todos, miren si lo quieren. ¿A qué minuto generó Luka Modric su primera jugada ofensiva? No tengo el minuto. Ok. Al 61 y al 63. ¿Qué tiene que ver que sea Modric? Todas las jugadas de Luka Modric, el gran balón de oro, el gran balón de oro, maravilloso. Cuando iba a hacer el cambio en Madrid, sugería al señor Álvaro Morales, off the record, que sacaran a Modric, le dijeron, si sacas y deshaces el medio campo, nos pasan por encima. El señor piensa que Luka Modric, que es un muy buen futbolista, es el que queda de ver. Manera de mentir. Queda de ver la gente que debe generar, sí, Modric entre ellos. Pero queda de ver la contundencia del Madrid. Ahí lo está. Bueno, queda de ver la contundencia. Este es el gran balón de oro. No, claro que no está a su nivel. Mira, saliendo. A ver, no está a su nivel. No estoy diciendo lo contrario. ¿Sabes qué hizo Luka Modric? Pero viste ser sensato. Lo analizamos, dijimos, vamos con Modric, como 6, 7 minutos. Y lo seguimos. Estábamos, te acuerdo. Lo seguimos. Pelota recibía atrás, otra para atrás. Otra, Raquetis lo fue encerrar contra Zunaya. ¿Sabes qué hacía? No, pues es cierto. Responsabilizan más a Modric. No. De la derrota que a Benzema y a Vinicius, que son los que fallaron los goles. Estamos analizando ahorita a Modric. Estos fueron los mejores movimientos de Modric en todo el partido. Se burlan del... Pero ya siéntate porque te me estás cansando, Álvaro. Y este fue el mejor movimiento de Modric en todo el partido. Eso me parece innecesario una comparación con un futbolista de esa calidad. Eso fue lo mejor que hizo Modric en todo el partido. Se burlan del mejor jugador por la FIFA. Está bien. Yo no me estoy burlando. Se burla, Álvaro. Le dicen al Madrid equipo chiquito. Hoy sí. Esa temporada. Esa temporada. Esa temporada. Esa temporada. Si no aceptas que el problema del Madrid hoy fue la contundencia, ves de espaldas el fútbol. A ver. ¿Me permite amonestarlo? Sí, si eres tan amable. ¿Sabes qué? No tengo problema. Todo el programa has venido aquí a descalificarnos. No, porque le dejaron chiquito. Como es. Que me enseñan. A quién. Que me dices. Y que no sé qué. A mí me lo... Claro, tuvimos que ponerte en tu lugar. Te voy a reiterar por ere ocasión. Te dije. Ter Stegen salvó por lo menos una importante de Vinicio. Te estoy diciendo que hace falta la contundencia. ¿Y qué dije? Vinicius fue el mejor jugador del Real Madrid. Hace falta la contundencia. En ningún momento dije que no habían llegado jamás. Y dije que el segundo tiempo fue dominador durante por lo menos 20 minutos el Barcelona. Y te acabo de decir que lo importante fue el del minuto 50. ¿Te parece un castigo muy severo el resultado o no? ¿Te parece que es lo que se vio en la cancha? Sí. Sí. Punto. Lo pueden ver de espaldas. Está bien. Bueno. Hay un... Pudo ser el gol en el penalti. Piedra. Como no tiene argumentos. No, no, no. Los tuvo el Madrid hoy para hacer los goles. Como no tiene argumentos. El problema es que no los metió. Carlos, lo que no se ha dado cuenta es que es un pollo de gollado y solo sigue caminando. Vamos a la pausa aquí en calla y escucha. La primera del Barcelona. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso me aplaude?